Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazo y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querer ser el mayor, el primero, no equivale a ser precisamente el más importante. La ambición humana está sobre todo en la relación de pretender imponerse sobre los demás. Mientras que Jesús hablaba en el camino de lo que iba a sufrir y luego de su resurrección, los discípulos, los apóstoles, hablaban sobre quién de entre ellos era el más importante. Por eso Jesús les responde no sobre cómo ser el más importante, sino ser precisamente el primero. Es decir, el que sirve, ese es el primero. Lo único que debe hacer entonces el dirigente, el primero, es estar al servicio de los demás. Solamente así se llega a ser importante. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Ser los primeros? Tendremos que ser los servidores de todos. ¿Y qué podemos hacer para en verdad ser los servidores de todos? Que estemos bien todos. Buen día martes. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta